¡Ay, ay, ay, señores! Ya está con nosotros uno de los actores colombianos con mayor reconocimiento y también un amigo de esta casa. Hemos disfrutado de su personaje en Vuelve a Mí, pero viene a contarnos todos los retos que tuvo que enfrentar para poder interpretaros. ¡Bienvenido, Juan Pablo! ¡Un besote! Ya nos saludamos, pero nos encanta tenerte. ¡El caballero repite! ¡Ay, sí! ¡Claro! ¡Ay, mira, eso me gustó! ¡Ah, cómo estás! ¡Todo bien! ¿Cómo estás tú? Vuelve a Mí, una gran producción que tengo entendido que fue muy retante el personaje para ti. Cuéntanos. La verdad que sí, porque yo no llegué desde el principio. Tuve una invitación, una participación especial con el personaje del sapo, entonces llegué cuando ya estaban avanzadas las grabaciones y eso es bastante complicado para uno como actor porque tienes que engranar con el equipo. Igual toda la gente de producción que me conocen acá atrás, que son bastantes amigos, llevamos bastantes años trabajando con ellos, me la llevo muy bien, pero bueno, engranar con los actores, con todo lo que le avance. Con la historia, ¿no? Porque ya la historia está corriendo. Claro, esa parte es tal vez lo más complicado. Y bueno, también el hecho de ver que el sapo no es colombiano, es un tipo norteño, como ven, que no es mi acento. ¿Qué tal eso? Así que bueno, trabajar eso... ¿Cómo se fue con el acento? Pues siento que bien, la verdad. Es algo que he trabajado hace mucho tiempo y bueno, pues volver a retomarlo en mi casa, en Telemundo, en una producción tan buena como es Vuelve a Mí, yo estuve feliz de hacerlo. Y con el elenco, porque mencionas que lo más difícil es entrar a una producción donde ya todo el mundo anda como trabajando, con penetrados. Cuando tú entras, me imagino que también encontraste a muchos amigos, ¿no? Total, la verdad. Y esa es una de mis metas siempre. O sea, cuando yo llego a una producción, lo primero que digo es vengo a divertirme a que se diviertan conmigo. O sea, que todo se vuelva más suave, porque finalmente convives todo el tiempo, son muchas horas de rodaje. Así que si llegas a hacerle la vida imposible a tu familia, a no llevarte bien con alguien, nada. Pues el que no esté en la onda, que siga su camino, pero conmigo la idea es divertirse y que las cosas fluyan y salgan bien al aire, porque eso es lo que la gente se merece. Y eso es lo que se ve, porque lo estamos disfrutando. Ahora bien, hay que hablar de esto, porque comenzó el año y yo no hallo, Juan, cómo comenzar mi rutina de ejercicios. Y tú te cuidas muchísimo. De hecho, eres uno de los favoritos de Chiqui Bon Bon en Las Picantes, ¿verdad, mi chiquita? Chiqui andó gritando. ¿Cómo tú te mantienes en forma? Juan, ¿un consejo para la audiencia y para mí? Mira, la verdad es que para mí, si tú me preguntas a mí, entrenaste, es como si me hubieras preguntado si me lavé los dientes. Es algo que está en mi día a día. Si tengo que sacar por lo menos 30 minutos para entrenar. ¿Que te sientes mal si no entreno? Me siento mal si no entreno. Esa parte de mi día a día. No he llegado a ese nivel. Igual que Carlitos. Igual que Carlitos. Igual que Carlitos. Oye, y rapidito, antes de irnos, ¿te animarías a participar algún día en la Casa de los Famosos? Porque tú participaste en los 50, son reality. ¿Serás, serás, sí? Ay, esa sonrisita me gusta. O sea, que te puedo convencer. Tengo bastantes cuestionamientos con respecto a lo que es querer ser famoso. Ok, ok, ok. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Te deseamos lo mejor del mundo y que este 2024 te traiga más proyectos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. A ustedes.